David. Ciro, buenas noches. El lunes se va a anunciar un programa en el que han venido trabajando ya los bancos con la Secretaría de Hacienda, con Banco de México para enfrentar la tragedia del huracán. Básicamente están tomando como base el que se utilizó para el COVID. Cuando estalló la crisis del COVID los bancos implementaron una serie de medidas y después le dijeron a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que se las autorizaran. En este caso lo van a hacer al revés. En este caso están buscando que aquellos que estaban al corriente de sus pagos el día del huracán van a tener prórroga inmediatamente. Es decir, porque el problema surgió a raíz de los hechos. Punto número dos, que habrá disminución de intereses y que se van a ampliar los plazos. Una señal puede ser la del Servicio de Administración Tributaria que ya dijo que hay mora fiscal en Guerrero hasta el 10 de noviembre. Algo muy similar es lo que van a anunciar, Ciro. Bueno, pues bien. En principio suena bien. Bien, los bancos empezaron a trabajar el mismo día del huracán. Le presentaron una propuesta al gobierno. El gobierno ya la revisó y falta, me dicen los banqueros, que el presidente dé su autorización y eso ocurrirá en algún momento del fin de semana. Veremos, veremos si se da. ¿Vas a rematar? Pues si te parece, rematemos. Venga, entonces, remátala, David. Petróleos Mexicanos creció 52% sus pérdidas y además hoy nos enteramos oficialmente que no van a tener listo dos bocas en diciembre como habían prometido. Uy, bueno.